¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video. Bueno, ustedes en el título de este video ya saben lo que voy a estarles mostrando. A este punto, yo no tengo ni idea de qué es lo que voy a estar abriendo. Tengo conmigo aquí un paquete de Republic Cosmetics, Bailando Juntos, la compañía de Yuya. Han lanzado algo nuevo y no sé exactamente qué es lo que está aquí, pero para contextualizarlos, chicos, el día de hoy es martes 22 de septiembre. Ustedes van a estar viendo este video hasta el domingo y esto es, chicos, porque... Hace unos días recibí un DM de Bailando Juntos y se los muestro aquí en pantalla. Ellos me dicen, hola, qué gusto saludarte nuevamente. Me platican de un lanzamiento, el cual van a estar mostrando hoy 22 de septiembre y me piden, por favor, que no vaya a abrir o mostrar esta caja antes de tiempo porque Yuya va a estar haciendo el lanzamiento hoy 22 a las 5 p.m. hora de México. Entonces, se me hizo muy, muy interesante estar haciendo este video sin tener mucha idea de qué es lo que voy a estar abriendo y qué es lo que les voy a estar mostrando. Ustedes recordarán que tuve una experiencia similar con Rare Beauty que de hecho, chicos, tengo la caja de PR que, ustedes saben, estamos rifando en este momento una rifa súper linda, rápido, que les va a tomar unos cuantos segundos y se pueden ganar toda la colección de Rare Beauty, la línea de maquillaje de Selena Gomez, un iPhone, premios en efectivo, link para participar en la caja de información abajo. Pero bueno, chicos, entonces, de hecho, como pueden ver para comenzar este video, lo único que hice fue ponerme una crema, hacerme las cejas, porque siento que no creo que vayan a ser productos para las cejas. O bueno, ¿quién sabe? Es que no sé qué es lo que pudiera venir aquí, porque, ok, producto para las cejas, ella ya sacó. Bases de maquillaje, siento que esa área no la han explorado mucho, pero no creo que vengan en una caja tan pequeña y la otra cosa es que, la verdad, no pesa mucho. Entonces, los voy a acercar un poquito y vamos a abrir esta caja juntos. Y así bien, juntitos, para poder apreciar detalles, vemos que es la misma caja que hemos visto en otros lanzamientos. Dice Yuya algunos de los diseños que hemos visto en diferentes empaques. El tape es de Republic Cosmetics, la página de internet y en lo que es la etiqueta de envío, lo único que dice aquí es que es una muestra y lo que sea que venga es frágil. Entonces, a echar ojo. Y esto de estar haciendo reseñas de lanzamientos de los cuales no sé absolutamente nada porque no he visto nada en redes sociales y es más, lo mismo con el caso de Rare Beauty. Ni siquiera tengo idea qué es lo que viene aquí. Esto me está empezando a gustar. Además que aprecio muchísimo y en serio le agradezco a las marcas como esta Bailando Juntos de Yuya o Rare Beauty porque se requiere de muchísima confianza. Este paquete tiene ya varios días aquí en mi casa y yo sé lo complicado que son los lanzamientos y lo fácil que algo se filtre por un error. Todos somos humanos y cometemos errores. Entonces, muchas, muchas gracias. Abrimos la caja y vemos una cajita, una cajita rosa. ¿Qué es esto? Dice Calma, todo bien. ¿Es un perfume? Vemos que en la caja no hay más nada. Simplemente este empaque de burbujas que ustedes saben que amo. Ok, espérenme. Denme unos 15 segundos. ¡Ay, qué relajante es esto! Y con la cámara aún más cerca me van a estar viendo poros, espinillas y demás, pero vamos a poder apreciar todos los detalles. Como podemos ver, es una cajita rosa. Dice en la parte de enfrente, Calma, todo bien, Yuya. En la parte de atrás vemos información de redes sociales, pero no hay ningún indicativo de qué es lo que pudiera venir aquí. Y esto cada vez se me hace más emocionante, chicos, porque lo vamos a abrir juntos y juntos vamos a averiguar qué es. Ok, esto es... ¿Qué es esto? Oh my God. Esto me vino... Esto me vino a caer de perlas, chicos. Se los muestro bien cerquita en pantalla. Dice... Hola, hola, hola. ¿Qué ganas tenía de volver a estar por aquí de nuevo? Muchas gracias por dejarme llegar hasta ti. Creamos calma para todos los que la necesiten. Queremos que tengas un poco de nosotros junto a ti. Si te salió un granito... Y no nada más me salió uno, chicos. Tengo este por acá. Tengo este acá. Y recuerdo... No sé en dónde traía otro. Pero yo soy de esas personas que cuando les va a llegar la comadre, y para los que sean de otra parte y no sepan qué quiere decir cuando te llega la comadre, es cuando te llega la menstruación o la regla. Bueno, cuando son esos días del mes para mí, siempre, siempre, siempre me habrán de salir dos, tres espinillas. Entonces, esto llegó muy a tiempo. Si te salió un granito cuando menos y en donde menos lo esperabas, todo bien. Tan bien como quieras. Este producto está formulado con ingredientes naturales que ayudan a tu piel a tratar los granitos mientras duermes. Actúa como secante, desinflamante y antiséptico. Un poquito por acá y otro por allá y listo. Espero lo disfrutes. Te mando varios apapachos largos con mucho y desbordado amor, Yuya. Y yo no sé ustedes, chicos, pero conforme iba leyendo, la manera en que esto está escrito podía escuchar a Yuya en mi cabeza. Entonces, no me cabe la menor duda que ella ha hecho este escrito. Entonces, chicos, por cierto, este paquetito de PR se me hizo muy mono porque es bastante chiquito. A veces nos llegan este tipo de productos en unas cajas enormes. Entonces, siento que esto es bastante lindo, bastante compacto. Vemos el componente. Dice Yuya, chau, chau, acné, calma, todo bien. Tratamiento auxiliar, efecto localizado. Y el producto es de 30 mililitros. En un costado dice efecto localizado. Este producto está formulado con ingredientes naturales que ayudan a tu piel a tratar los granitos mientras duermes. Actúa como secante, desinflamante y antiséptico. Básicamente, la misma información que teníamos en la cajita y nos da algunos tips. Auxiliar en la reducción de la hinchazón, hinchazón y enrojecimiento causado por granitos. Ayuda a reducir puntos blancos. Ayuda a calmar las picaduras de insectos, granitos causados por el rasurado y vellos enterrados. Uh, ok. Esto está interesante porque nunca había visto un producto que fuera tanto para las espinillas como picaduras de insectos. Entonces, me imagino que a lo mejor esto es por el efecto de desinflamar. Y continúo leyendo. Ayuda a disimular las manchas superficiales de la piel. Favorece la depuración de toxinas en la piel afectada por granitos. En el otro costado vemos una imagen del producto. Esto me gusta un montón, chicos, porque a veces vamos a las tiendas y sobre todo ahorita que no hay muestrarios, no hay manera de ver lo que viene dentro. Entonces, mínimo darnos una idea de cómo es el producto. Siento que es importante. En la parte de atrás, chicos, dice calma, tratamiento, chau, granitos. 30 mililitros. Vienen los ingredientes y como podemos ver, viene con una lista de ingredientes bastante corta. Y esto se me hace interesante, chicos. Recordemos que los primeros ingredientes cuando tenemos un listado así son los que están en mayor concentración y los últimos son los que tienen menos concentración. Uso. No agitar. Aplicar por la noche en piel limpia. Toma. ¿Limplia? ¿Cómo dije? Aplicar por la noche en piel limpia. Toma con un hisopo, un poco de sedimiento rosa en el fondo del frasco y aplica directamente sobre la zona a tratar. No frotar. Dejar secar. Retira por la mañana con agua. Puedes aplicarlo en rostro, cuello, pecho o espalda. Vemos después aquí estos símbolos que dice que expira 24 meses después de que fue abierto. El símbolo de reciclaje es cruelty free y cosméticos naturales. Precauciones. No aplicar en piel lastimada. No aplicar en área de ojos y labios. Evitar exposición al sol. No ingerir. No se deje al alcance de los niños. Suspenda su uso en caso de irritación o enro... Enro... Enroje. O enrojecimiento. Este empaque está hecho con materiales amigables con el planeta. Ver elote en el envase. Pues vaya chicos, la verdad, cuando saqué este producto, lo primero que pensé es ¡Chin! ¿Cómo voy a terminar este video utilizando nada más este producto? Yo pensaba que iba a ser algo de maquillaje. Yo creo que este video ya no lo voy a poder subir. Pero ahora que me quedo pensando, siento que es la ocasión perfecta y hasta parece, como se dice, mandado a ser. Porque justamente ahorita traigo ciertos brotes en el rostro. Entonces, creo que podemos poner este producto a prueba de fuego, por decirlo de alguna manera, y usarlo en la noche así tal cual como dice aquí y ver cómo reaccionan estas espinillas. Entonces, en este momento les voy a estar insertando imágenes de súper súper cerquita para que ustedes puedan tener una mejor apreciación de cómo está mi piel y cómo están justamente estos granitos para ver cómo es que actúa este producto. Pero, vamos a abrirlo. Y el frasquito, que por cierto, es de vidrio, es justamente igual a la imagen que tenemos acá de lado. La única diferencia es que aquí el producto se ve blanco y en persona es un rosita muy muy tenue. Me gusta mucho el empaque. Yo sé que a veces esto tiene poco que ver si el producto es bueno, pero obviamente estamos platicando acerca de este lanzamiento y les tengo que comentar que el producto, lo que es el empaque en sí me gusta muchísimo. Siento que sí es muy Yuya. Vemos obviamente su logo, su tipografía y demás. Detallitos que podemos encontrar tanto en la botella como también en la caja, pero a la vez es muy sencillo y me encanta que el componente sea de vidrio. Entonces, pues bueno chicos, este es el producto. Déjenme abrirlo. Es una tapita normal, como podemos ver, no viene con dispensador, no viene con un pump, entonces por eso recomiendan usar un hisopo o un cotonete. Entonces, pues bueno, lo voy a estar probando y ya les estaré platicando a ver qué tal, pero vaya, qué buen lanzamiento. Y esto de estar haciendo reseña de productos de los cuales no sé absolutamente nada, no los he visto, no he visto al creador presentarlo, no he visto absolutamente nada, esto empieza a gustarme. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Y ya de regreso con ustedes chicos, como podemos ver, son casi las 10 de la noche del mismo día y pasadas las 5 de la tarde del día de hoy, me fui a redes sociales chicos y tomé estas capturas de pantalla en donde podía ver exactamente cómo se había hecho el lanzamiento. Entonces, vi el posteo que se hizo en la página de Bailando Juntos. Algo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención es que Yuya, sí, obviamente la marca es de ella, pero hay cierta separación, por ejemplo, en su Instagram no había un posteo como tal en su feed acerca de este lanzamiento, sí publicó algunas historias, aquí está, aquí está el feed de Bailando Juntos también, y a esa misma hora me fui a YouTube, a su canal, para ver si había hecho algo referente al lanzamiento, pero no chicos. Entonces, ya que el producto ha sido lanzado, también me puedo ir a la página de internet en donde ya está el listado del producto, dice Calma Tratamiento Chao Chao Granitos, y este cuesta 185 pesos mexicanos, y la información que tenemos aquí es básicamente la misma que tenemos en la cajita, entonces, esto no cambia mucho, y me voy a estar aplicando este producto antes de irme a dormir, entonces tenemos estas espinillas, que como les he dicho en otras ocasiones chicos, a nadie le gusta cuando nos suceden o nos llegan estos brotes, pero siempre tratando de buscar el lado positivo de las cosas, pues a mí me sirve cuando hago reseñas, para ver si una base cubre lo suficiente, y en este caso sin planearlo, pues bueno, para probar este producto. Regreso a la cajita para echarle un ojito de nueva cuenta a las instrucciones, dice uso, no agitar, aplicar por la noche con un hisopo un poco del sedimiento rosa en el fondo del frasco, y aplica directamente sobre la zona a tratar, no frotar, dejar secar, y retirar por la mañana con agua. Y aquí está el producto chicos, como pueden ver sin agitar, este componente abajo si se asienta, entonces vamos a abrirlo. Tengo aquí un cotonete limpio, entonces voy a estar tomando primero con este lado, y luego para no contaminar, voy a usar después el lado opuesto, y bien de cerca para que alcancen a observar las espinillas. Por cierto, este producto tiene como un aroma como medicinal, creo pudiera decirles, pero bueno, vamos a ponerlo en esta parte de aquí. aquí tengo una espinilla chiquita, y fíjense, con esto que saqué, siento que pudiera ser suficiente. Tengo esta otra espinilla acá que no se nota mucho, esta de por aquí, y creo poderles decir que eso es todo. Déjenme escanear mi rostro, parece que sí, entonces ya tengo ahí las espinillas cubiertas, con una sola aplicación, eso fue lo único que necesité. Creo poderles decir que se siente como una sensación fresquita, una sensación fresquita. Ya empezamos con mis palabras para describir las cosas, y el olor, más que a medicina, se me figura como una combinación de algo que huele a remedio casero y Vicks. Algo así creo. No necesariamente como a químicos fuertes, no, sino algo un poquito más, les digo, un poco más casero, pero bueno, así es como se ve mi rostro, así es como me puse este producto, y pues yo los veo mañana. A ver qué tal. Y pasadas las 12 del mediodía de hoy miércoles, pues vamos a platicar de lo que ha sido mi experiencia un día después, o bueno, una noche después. Les cuento que me desperté y me vi en el espejo y me imaginé que iba a tener esos mismos puntitos que ustedes vieron anoche en el rostro, pero no, eso completamente desapareció. A este punto no estoy segura si el producto se absorbe por completo, se deshace, se desmorona, no lo sé. Lo único que sé es que ya no tenía ninguno de esos puntitos en el rostro. Vamos a estar aquí bien de cerca para poder analizar mis brotes. Este que tengo acá sigue estando bastante prominente, de hecho lo toco y se sigue sintiendo la montañita muy marcada, entonces pues eso sigue ahí. En esta parte de aquí, aquí en la ceja, sigo sintiendo un poquito de montañita, pero siento que menos. Si les pudiera decir que esta sí está un poquito más seca, en donde sí sentí más la diferencia es en esta parte de acá abajo, porque si esta parte ya se siente súper planita, esto ya nada más son como las manchitas que a veces nos dejan las espinillas, entonces pues juzguen ustedes chicos, cómo ven. Pero algo que tenemos que platicar es que de anoche ahorita en la mañana del día siguiente tengo un montón de DMs y han pasado muchas cosas desde el lanzamiento, entonces hay que platicar acerca de todo esto, pero ya no tan de cerca. Anoche les subí esta historia en donde les contaba que ya tenía el producto, que estaba grabando un video al respecto y de ahí chicos empecé a recibir un montón de DMs como por ejemplo este que me dice espero una reseña sincera comparando con el producto original de Mario Badescu, que por cierto no estoy muy segura si así se pronuncia el nombre, simplemente lo estoy leyendo en español y fue la primera vez o fue el primer mensaje en donde me quedé oh, hay un producto que sea también de esa marca que se parezca. También recibí mensajes como este que dice Rosy Bailando Juntos sacó los ingredientes de este producto y resulta que muchos en vez de ayudar a la piel la maltratan y mucho. Quería comentarte esto ya que si lo usas tienes que tener cuidado y me estuvieron enlazando estas historias, el nombre del usuario y las historias las voy a estar presentando en esta parte de acá donde es un desglosado de los ingredientes. Entonces chicos, wow, lo primero que hice es irme al sitio de Ulta para encontrar este producto y es correcto, es básicamente la misma idea. Este se llama A Drying Lotion. Los ingredientes vienen listados en la página de internet y algo que me llamó mucho la atención que después me puse a pensar es que al menos de la manera en que se abre la página de Bailando Juntos aquí en Estados Unidos, los ingredientes no vienen listados y sí me gustaría que en la página vinieran los ingredientes porque a lo mejor alguien antes de comprar el producto quiere saber qué ingredientes tiene pero no se quiere tener que ir a buscar en redes sociales información del producto que de primera mano tiene que estar listada en la página pero de nueva cuenta esta es la manera en que se abre aquí en Estados Unidos no sé cómo se abre esta página en México sé que hay un poquito de diferencias en las plataformas pero analizando un poquito sobre los ingredientes y de hecho aquí les voy a poner otra historia esta es de mi amiga Mitzi Cervantes entonces ella pone aquí los productos uno enseguida del otro para poder analizar los ingredientes y como les he platicado en otras ocasiones los ingredientes que vemos listados primero es en donde encontramos la mayor concentración los ingredientes que vienen al último es porque la concentración es mínima y que como vemos en esta historia de Mitzi como ella tiene ambos productos pues los puso uno enseguida del otro entonces el primer ingrediente es isopopril alcohol en ambos productos después tenemos agua en el mismo orden el tercer producto es calamine y de aquí zinc oxide y sulfuro creo que están volteados entonces la concentración es un poquito diferente y si no me equivoco el único ingrediente que está en el producto de Mario pero no en el de Yuya es titanium dioxide y eso es si no me están fallando los ojos chicos y los últimos dos ingredientes que es glicerina y ácido y saliz ese ácido que ven ahí esos son los últimos dos ingredientes también en el mismo orden pero bueno chicos ahora ustedes estarán preguntando Rosy tú qué opinas al respecto y ojo esta es una opinión no es una opinión profesional de un dermatólogo o de una persona que es experta en ingredientes y cómo estos en conjunto funcionan en la piel esto es simplemente lo que yo pienso algo que les quiero platicar es que si ustedes vieron la miniatura la portada o el thumbnail del video la cual les voy a poner aquí de nueva cuenta ustedes van a notar que en esa miniatura yo traigo más aplicaciones de este producto el cual me hice rapidísimo para poder tomar esa imagen y que fuera la portada del video y fuera más evidente de qué se trataba esta reseña porque en la manera en que me lo apliqué obviamente basado en las necesidades en donde yo tenía las espinillas no se estaba entendiendo en la portada qué es exactamente lo que estaba lo que estaba mostrando y las miniaturas de los videos sirven como para ilustrar y rápidamente visualmente que la gente sepa de qué se trata el video entonces habrán notado que me puse algunos puntitos extras en las mejillas los cuales no me quité inmediatamente sino que me fui a mi cuarto hice otras cosas y les puedo decir que alrededor de unos 10 minutos después de la aplicación sobre todo en las mejillas empecé a sentir ardor básicamente como que algo me quemaba no les voy a decir que exagerado chicos pero sí algo que podía sentir y yo oh my god me fui derechito al baño y me quité en donde había puesto esos puntitos extra pero en los lugares en donde tenía las espinillas ahí no sentí absolutamente nada entonces creo que puedo concluir basado en esa experiencia mía pero de nueva cuenta no una opinión experta simplemente mi experiencia que esto es en el puntito donde tienes las espinillas y nada más no te pases o de que si tienes una espinilla chiquitita aquí y te vas a poner un círculo de ese tamaño no tiene que ser muy 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 centralizado y si ustedes vienen siguiendo mi canal de tiempo esto que les voy a decir no les va a extrañar en cuestión de skin care cuidado para la piel y productos que nos sirvan para nuestras diferentes necesidades que si tengo acné espinillas piel seca piel grasa piel combinación líneas de expresión la necesidad que tú tengas siento que en cuestiones de skin care hay que irnos con marcas que estén bien sólidas en el mercado que tengan muchos años de experiencia que haya estudios clínicos que haya laboratorios y productos sólidos que los respalden y no me refiero nada más a alta gama chicos por ejemplo aquí dentro de Estados Unidos una marca de alta gama que es muy conocida por su skin care puede ser Lancome pero también Estilauder Clinique y todas estas marcas que conocemos pero también tenemos Olay Neutrogena Clean and Clear L'Oreal entre muchas otras que ojo recuerden dentro de Estados Unidos son consideradas económicas fuera no necesariamente por los procesos y los costos de importación exportación pero en cada país hay este tipo de marcas que son económicas que están bien fundadas en skin care que tienen muchísimos años no las mejores marcas van a ser aquellas que son carísimas no pero sí siento que nos tenemos que ir y sobre todo hacer nuestra investigación de la marca en la cual estamos confiando por eso a lo mejor de repente no me ven usar tanto marcas como Fenty Beauty o Kylie Skin o ahora Kim Kardashian Skin etcétera entonces porque esas son marcas que son de maquillaje y que por mercadeo etcétera empiezan a brincar a skin care pero a lo mejor no tienen los muchísimos años y las décadas que tiene a lo mejor Neutrogena en sus laboratorios en sus ingredientes en sus productos en su gama de productos también entonces no sé chicos ahora el producto funciona creo que les puedo decir que sí obviamente tiene que ver mucho en el proceso de la espinilla por ejemplo a lo mejor esta no hay manera de saberlo chicos a lo mejor esta se me iba a hacer un volcán enorme y pues ya no se me hizo un volcán sí se me hizo una espinilla pero no exageradamente grande o a lo mejor iba a ser esa misma espinilla y este producto no le hizo nada no tenemos mucha manera de saberlo pero creo poderles decir que hizo su trabajo sobre todo en esta parte de aquí en donde realmente sí vi como que me lo secó más rápido del usual siento que estas espinillitas o estos brotecitos que traía aquí me hubieran durado unos dos días más basado en lo que ustedes saben lo que yo experimento esos días del mes cada que me va a llegar la regla entonces en cuestión de skin care chicos hagan su trabajo hagan su tarea skin care cuidado de piel no es como cuando jeffrey saca una paleta o kylie saca una paleta o pat mccroth saca una nueva colección o l'oreal o color pop y ahí nos vamos porque los colores son súper lindos porque queremos hacer diferentes looks skin care es un poquito diferente y no irnos tanto por la novedad sino con productos que sabemos que nos funcionan de ser posible sé que no siempre es posible pero sí preguntar a lo mejor a dermatólogos qué es lo que más se nos recomienda usar en nuestro rostro para que sea más personalizado los productos que nosotros escojamos o también simplemente podemos ir a diferentes counters de diferentes marcas para platicar con las personas que son los sales representatives o los representantes de venta que nos expliquen los ingredientes de ciertos productos o platicarles nuestras necesidades y qué es lo mejor para nosotros pero bueno ok esto realmente me ha dejado un poco confundida chicos y seguramente a ustedes también no les puedo decir que se los recomiendo del todo porque sería una situación complicada pero pues sí sentí que hizo algo en mi rostro entonces creo que lo que les puedo recomendar a este punto es que hagan su tarea chicos que investiguen que vayan y chequen esos ingredientes y que ustedes también sean muy honestos en pensar ok cuál es mi tipo de piel y cuáles son mis necesidades yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video acuérdense que hay videos nuevos en este canal todos los martes viernes y domingos 3 de la tarde hora del centro los quiero mucho chicos y cuídense bye